La Sociedad General de Autores y Editores ha hecho entrega de las 12 medallas del 125 aniversario a los creadores de diferentes ámbitos profesionales. Al evento han acudido rostros políticos como el ministro de Cultura y Deportes, Ernest Urtasum, la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco. La gala ha estado presentada por Santiago Segura y Marta González de la Vega, caracterizados por Vital Aza, primer presidente de la Sociedad de Autores, y de la escritora María Lejarga. Los galardonados por parte del Colegio de Pequeño Derecho en la Música de SGAE fueron los chichos Maite Martín, Rozalén y Tomatito, que han agradecido este premio al flamenco prometiendo seguir contando y escribiendo. Y gracias por esta medalla a la Sociedad General de Autores y el flamenco, que es la que tenemos, una de las músicas que tenemos para exportar al mundo, ya lo hicieron los grandes compositores como Turina, Granado, Falla. Gracias por esto, porque me siento un poquito más valiente y seguiremos escribiendo, y cantando y contando. Por lo que respecta a las medallas a gran derecho de artes escénicas, recalaron en el dramaturgo Juan Mayorga y la coreógrafa y bailadora Sara Varas. Se la voy a dedicar al maestro Paco de Lucía, porque cumplimos diez años de su fallecimiento y es un maestro que nos ha abierto las puertas del mundo. En el Colegio de Audiovisual la medalla fueron para el guionista Jorge Guerrica Echevarría y la directora y guionista Gracia Queregeta y del de escritores Manuel López Quiroga Clavero y Carmen López. A estos reconocimientos se sumaron otras dos medallas del 125 aniversario, una al legado histórico a título póstumo al maestro Joaquín Rodrigo y otra de carácter internacional al cantautor cubano Silvio Rodríguez. Muchas felicidades a todos los que han obtenido este premio para mí tan inesperado. Muchas gracias, muchas gracias. Antes de finalizar el acto, el presidente de las GAE quiso agradecer a todos los artistas que han defendido los derechos de autor en estos 125 años, remarcando que la cultura no tiene bandos y es de todos. Porque la cultura no es de un lado ni de otro. La cultura es de todos. De todos los que la crean y de todos los que la disfrutan. Porque la cultura para nosotros es democracia y es libertad. Además de los premiados y homenajeados, grandes rostros de la cultura española acudieron al evento como Nacho Cano, Café Quijano, Blanca Paloma, Carlos Baute, Antonio Carmona o Los del Río.